Hoy, segundo domingo de cuaresma, el mismo Dios nos dice por boca de su profeta, buscad tu rostro. Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Tu rostro buscaremos, Señor. En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. Amén. 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 la Eucaristía en el segundo domingo, en el tiempo de cuaresmo. La ofrecemos por eterno descanso de Tessifonte, de Fernando Calle en el primer aniversario, de Paco Rodenas, de José Meseguer, de Luis Mítero, de Francisca Mármol, de Andrés Mercader y de los difuntos de la agrupación de la Dolorosa, que os damos la bienvenida de una manera particular. Cada sábado, ahora, en este tiempo de cuaresmo, venís una agrupación de la Eucaristía. Hoy sois de la agrupación de la Dolorosa. Pedimos de una misa a los difuntos de esta agrupación. Un saludo a las autoridades, el señor alcalde, los vinos de la Comerción Municipal, el hermano mayor, los miembros de la Mesa de la Cufladía, y el presidente, los miembros de la agrupación de la Dolorosa. Vamos a celebrar a los cristianos este segundo domingo y para hacerlo dignamente, pues comenzamos, como siempre lo hacemos los cristianos, pidiendo perdón y reconociendo que somos mayores. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de nuestro Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta a nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia, contemplemos los dosos en la gloria de tu voz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, Dios sacó fuera a Abraham y le dijo, Mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, añadió, así será tu descendente. Abraham creyó al Señor y se comentó como la justicia. Después le dijo, yo soy el Señor que te saqué de un de los calderos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseer la amor? Respondió el Señor, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtula y un cachón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no despertizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaban. Cuando iba a ponerse el sol, un suelo profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humanidad de horno y una antorcha ardiendo pasaba entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor concertó la alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río de Últates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Aliente veré. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará teclar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu cielo. Que tú eres mi auxilio. No me desees. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Tenan. Espera en el Señor. El Señor es mi salvación. Lectura de la carta de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos. Y fijaos en los que andan, según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía, muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la bendición. Su Dios es serpiente. Su gloria, su vergüenza. Solo hacía las cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un salvador. El Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso. Con esa energía que posee para someternos a todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de respeto. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y los espabilaron, que vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús. Maestro, que bueno es que estemos aquí, haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Herías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegir, escuchar. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos contaron silencio. Por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Sentados un momento. Pues como el domingo pasado, el primer domingo de Parés, escuchábamos el relato de las tentaciones del Señor en el desierto, y de alguna manera anticipaba otro episodio, que es de la mayor tentación, que es cuando Cristo, el Gesemarí, sudando sangre, vence también al maligno, y dice, Señor, si puede ser de mí, si puede ser que más, el místico, pero no sea la mi voluntad, sino la truña. Como dice la carta a los saberes, que aprendió sufriendo a obedecer, y vence también al maligno que buscaba, como la primera vez, apartarle de la voluntad de Dios, del camino de salvación, para los hombres que Dios había proyectado. Pues hoy también, este episodio, este segundo domingo de Guarema, del monte Tabor, antecipa, que Cristo les antecipa, a los apóstoles a Pedro, a la Juana y a Santiago, pues les antecipa la resurrección, demuestra su gloria, transfigurándose delante de ellos, y dice que su rostro cambió, sus vestidos brillaban, brillaban de resplandor, está anticipando la gloria, porque lo que les espera es Jerusalén, que viene Moisés y Elías, que era la ley y los profetas, cuando los judías hablaban de la Biblia, hablaban así de la ley y los profetas, la ley vino por medio de Moisés, y Elías era el gran profeta de Israel, dice que hablaban, ¿de qué era lo que hablaban? Dice que apareciendo con gloria, hablaban de su eso, que él iba a consumar en Jerusalén, que llegaría el domingo de resurrección, pero antes viene el viernes santo, no hay domingo de resurrección sin viernes santo, pero después del viernes santo, viene el domingo de resurrección, para prepararnos de alguna manera, al escándalo que supone la cruz, por nuestra vida, cuando aparece el sufrimiento, es un escándalo, ¿esto por qué? ¿y por qué a mí? ¿por qué esta enfermedad? ¿por qué la pérdida de este ser querido? ¿por qué este sufrimiento? Pues para prepararnos, les muestra la gloria, la gloria que es la resurrección, y aquí sube Jesús al monte, aquí sube, dice que subió a lo alto del monte, para orar, mientras oraba, es cuando es su rostro cambió, su vestido brillaba de resplandor, pues así, nosotros también subimos cada domingo, una sábado, que venimos de la Eucaristía a este monte, al encuentro con el Señor, y de ahí, este monte cuando bajamos, deriva la fuerza y el amor, para llevarlo a los demás, a la vida de cada día, cogemos la fuerza para llevar la cruz de cada día, para ser transfigurados también nosotros, y en medio de la cruz de cada día, ver el amor de Dios, y ver que Dios no nos deja, que nos abandona, que nos da su fuerza, que nos da su gracia, y que podemos vivir también transfigurados, resucitados, por la fe en Cristo resucitados, y esta fuerza, esta gracia, nos recibimos del encuentro con el Señor, cada domingo, en la Eucaristía, en la Sábado de la Eucaristía, a través de la Palabra, Él conversa con nosotros, y nos dice que nos ama, que nos quiere, y cuando lo escuchamos, dice que viene una nube, una voz desde la nube, este es mi hijo, el elegido, escuchado, en la oración, y por eso ahora la intensificamos, los cristianos, en esa oración, recibimos la fuerza, de este amor, para poder, llevarlo a la vida de cada día, y vivir ya resucitado, y vivir sirviendo, y vivir amando, pues vamos a darle gracias al Señor, y realmente este tiempo de igualer, va a ser un tiempo de encuentro, con Jesucristo, en este monte, en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos, para de ahí, recibir esta fuerza, este amor, y poder, llevarlo a la vida de cada día, y poder nosotros también, aceptar la voluntad de Dios, como Jesucristo, y poder también, llevar este amor, a donde más, se lo pedimos al Señor, en esta Eucaristía, nos ponemos aquí. Confesamos nuestra fe, los niños si queréis, escoger la cartilla, que vamos a rezar, y al creer, lo tenéis ahí, la última oración, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, con obra y gracia, en el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y secundado, y descendió a los infiernos, al tercer día, y subió dentro de los muertos, subió a los ciegos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso, y desde allí ha de venir a fundar a vivos encuentros, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida de la tierra, amén. Vamos a hacer las peticiones, pero como ya, este sábado, la Iglesia de la Dolorosa, vais a hacer una ofrenda, pues, os podéis acercar allá, y empezar a prepararos, mientras hacemos las peticiones, veréis que las peticiones, también vamos a pedir, por el seminario, por los seminaristas, es porque no lo he dicho al principio, el día de San José, es siempre el día del seminario, rezaremos por ellos ese día, en su día, pero la colecta, como dijimos el sábado pasado, ha dispuesto al señor Obispo, que lo hagamos este fin de semana, por eso luego, todo lo que salga en la bolsa, pues, será para ayudar al sostenimiento económico, de los seminarios, de nuestra Dios, el menor de San José, el mayor de San Fulgencio, y el seminario de San Internacional, Redentor y San VIII. Oremos al Señor, nuestra luz, y nuestra salvación. Por la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, para que se mantenga siempre, como esposa, fío de Jesucristo, roguemos al Señor, te rogamos, por los gobernantes, para que con el común esfuerzo de todos, fructifiquen una sociedad mejor, según el proyecto de Dios, roguemos al Señor, te rogamos, por todos los pueblos de la tierra, y por los hombres de todas las razas y culturas, para que descubran la llamada universal a la salvación en Cristo, roguemos al Señor, por los que se preparan para completar su iniciación cristiana, con la recepción de la confirmación y de la cualistía, para que sus vidas sean testimonio de la alegría del Evangelio, que los ha renovado, roguemos al Señor, por nuestra comunidad parroquial, para que los unidos a Cristo en los sufrimientos de la vida, seamos unidos a Cristo en los sufrimientos de la vida, y por los que colaboran en su formación, roguemos al Señor, te rogamos, escucha Señor las súplicas de tus hijos, que buscan tu rostro, y esperan huizar de tu hicha en el país de la vida, por Jesucristo nuestro Señor, sentaos, y ya se van acercando, los miembros de la acupación de la dolorosa, para hacer esto, como había dicho la colecta después, será para el seminario. Gracias. 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 Orad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebre dignamente las fiestas pascuales, para que celebre dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Él es su deber y salvación de antegracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley de los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso las virtudes del cielo le aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, de los noble y ag agregar el corazón. Santo, Santo es el Señor, de los cremos y en todo lugar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, nosotros te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada a tu mano, tanto de gracias por Dios y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es un cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará la cena con el cáliz y daros de gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denomada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y le damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida y contaba. Con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, morro, la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cifonte, de Fernando, de Paco, de José, de Andrés, de Francisca, de los difuntos de la agrupación de la Dolorosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos en contemplar la luz de tu luz. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivían de tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar muchas gracias. Por Cristo, en Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros, Rey, hágase voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy los mandos de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos amamos a nuestro sube. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y conciúlenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, elegidos de toda perdonación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo, mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conciúle la paz y la vida. Tú que vives y reinas, como siglos, como siglos, la Padre, la Silla, esté siempre con vosotros. Daos, con tantalmente, la paz. La Paz y la Paz y la Paz y la Paz Amén. 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 Señor, y pensar en tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu Inigénito, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordad que el próximo martes es el día de San José, que es el día de presente, y el horario de misa será como el de un sábado y un domingo. La víspera, el día 18 de lunes, habrá misa a la tarde, a las 7 y media, y el día de San José, a las 9 en el asilo, y aquí en el templo, a las 10 y media y a las 12. Y en el Garbanzal, igual, como un sábado y un domingo. Allí es a las 7 de la víspera, y el día de San José, como los domingos, a las 11. Pues que tenéis todos un buen domingo mañana. Vamos ahora a cantar la salve a la Virgen. Prácticamente hoy, pues, la agrupación que venís es de la Virgen, de la Virgen de los Dolores, de los Dolores. Pues cantamos ahora, como cada sábado, la salve a la Virgen. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, mi Señor. La Virgen de los Dolores, 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 de los Dolores. Amén. 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 Amén.